Gente, encontré una chica a la cual dedicarle las canciones de amor que escucho. Hace bastante no he escuchado una canción de amor y me hacía acordar a una chica. Ahora estoy sabiendo que una chica que, no sé, tiraba igual, ¿no? Pero, no sé, no sé qué tal. Ahora titiando, bolvés. A veces me tienen que decir, para, Tommy, hasta ahí, hasta ahí, no tires más. No tires más, ¿entendés? No tires más porque... Un gran sabio me dijo... No, miren lo que les voy a decir. Miren lo que les voy a decir que este consejo a mí me sirvió. A mí me sirvió. Un gran sabio me dijo una vez, hace muy poquito, me dijo... Vos tenés que tener tu vida que mostrás en las redes sociales, como esto que muestro yo, y tenés que tener tu vida privada, la cual no mostrás en tus redes sociales, ¿entendés? Tu vida privada, ¿entendés? No, no me lo dijo Coscú. Tu vida privada. Entonces, dije, este buen hombre tiene razón, ¿entendés? Es grande, igual, gracias por ese problema. Ese buen hombre tiene razón. Siempre que muestro las cosas, se queman, ¿entendés? Entonces, eso lo dijo a Bromplay. Buah, no me importa si lo dijo Bromplay, si lo dijo el primo, si lo dijo Jelao. No me importa. A mí me lo dijo un chabón en la calle. ¿Entendés? Me lo dijo un chabón en la calle. Entonces, entonces, nada, dije, Dan tiene razón. Entonces, tipo, estoy saliendo con una chica, hace bastante, y se lo dijo un ciruja, y nada, no lo estoy comentando en ningún lado. Ahora recién no lo comenté, que está mal, no lo tengo que comentar más. No lo tengo que comentar más. Estoy saliendo con un hombre. Estoy saliendo con un chabón. Y me gusta. Ya está, amigo. Ya está, ya está. Estoy saliendo con un chabón. ¿Este es el tema de policio? Marica quién? Marica tú. Marica yo. Marica baja. Marica quién? Marica tú. Marica yo. Marica jaja. Marica quién? Marica tú. Marica yo. Marica baja. Marica quién? Marica tú. Marica yo. Marica jaja. Valor. Ándaluz. Si eres un gay tú, piénsalo. Piénsalo. Es tu vida. Y si digan. O que digan. Díganlo que digan. Valor. Valor. Se siente con un chabón, loco. Oro es un armario. Sal de ahí. Sal de ahí. Vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, 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 gai ¿Qué importa si al niño sale gai? Tú has nacido gai Aunque juez Ya está, no importa, ya lo dije Estoy sedido con un chabón Ya le voy a invitar a bailar en la disco gay Y estoy aprendiendo unos pasitos ¡Uh! Ahora sí la voy a sentir toda, eh ¡Ja, ja, ja! Che Tengo yo guasqueado y sí, amigo Porque estoy lleno de un chabote Mi tía estuvo encima, no aguanta más